Un video haciendo el migate no río Dos veces hacia abajo Y golpe Listo Migate no río Y luego cambiamos Y la tengo río otra vez Abajo Y 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 Cuero Quero Quero Quiero Quero Quero En ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? Ah, ¿Dónde está?